El que más le debemos es al paciente, al ciudadano, a esa persona que está al final de la cadena, que está pidiendo cita médica y no se la dan, que está esperando una autorización y no se la dan, que está esperando un medicamento y no lo recibe. Y es sobre ese ciudadano, sobre ese paciente que tenemos que construir una reforma al sistema de salud que realmente contribuya y mejore la solución y la situación que vivimos en la actualidad. Cuando entramos a qué queremos los pacientes dentro de la reforma, la petición siempre ha sido la misma y es que el paciente, que somos todos, seamos el eje central del sistema. Que ese seguro tácito se caracterice por servicios integrales, oportunos y de calidad, humanizados. Es decir, no ver al paciente como una cosa, como una mercancía, que es lo que ha estado pasando. Con reglas claras, con reglas justas, porque una cosa es claridad y otra es justicia. Con reglas estables, no se puede hacer aseguramiento cuando le cambian a los actores las reglas cada año o cada dos años. Nosotros creemos que debe ser el gran agregador de riesgos, el mezclador y el acumulador de dinero. Debe ser, como usted lo dice, ministro, una tesorería. Y debe de afiliar, recaudar, reasegurar, aunque hoy decían que no era reaseguro, sino autoasegurar, y pagar y hacer supraauditorías. Por eso es importante que entre todos, en algún momento, tengamos la gente, en algún tipo de reforma. Este panorama parece desolador, pero tenemos que ser capaces de seguir cambiando las cosas, con las expectativas de pronto no tan altas, y encontrando vías de hacer reformas que mejoren las cosas. Y yo creo que algunas de las reformas que se han hecho en el pasado han mejorado algunos de los elementos. La 1438, por ejemplo, con el giro directo, antes se demoraba 90 días, hoy llega en 5 días. Ustedes, muchos de los que hay aquí, han sido beneficiarios de la compra de cartera, la 1608, que también fue una reforma parcial, donde se mejoraron ciertos elementos importantes. Los decretos que hemos hecho, a pesar de los problemas, doctor Juan Carlos, la regulación siempre será sujeta a ensayo y arroba, ajustes en el tiempo. Pero yo creo que la regulación de precios de medicamentos ha sido una política seria, que retoma las mejores prácticas internacionales, que estamos ajustando, a medida que los agentes a su vez se ajustan o se sobreajustan a lo que estamos haciendo. El mismo decreto de movilidad, decía Leonardo Villar esta mañana, que había incentivos en el régimen subsidiado a la informalidad. Yo creo que eso lo corregimos, no de manera total, pero de manera, dijéramos, bastante efectiva, con el decreto de movilidad y así vamos avanzando. Nos reclaman soluciones y al mismo tiempo hay quejas sistemáticas de las normas, que tenemos muchas normas. Esa es la única forma de ir avanzando, ir en este magnum normativo encontrando posibilidades para hacer cosas que beneficien efectivamente a la gente.